El evento agrupa a 78 mujeres creadoras de 14 provincias del país. Yamilé es una de ellas y una sencilla solución para oxigenar las cajas en donde se conservan las angulas, las crías de anguila capturadas en Baracoa, hasta su exportación vivas para su uso en la alta cocina. Al manómetro, que es el equipo que siempre tuvimos en los balones de oxígeno que regulaba el flujo del producto de oxígeno, pero no medía la cantidad que se le insuflaba, le acoplamos un flujómetro que nos permitió saber con exactitud qué cantidad de oxígeno y en qué tiempo le podíamos suministrar a esas cajas. El sexto evento nacional de mujeres creadoras sesiona en comisiones donde se presentan soluciones a los más diversos problemas de la economía y los servicios. La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores abre este importante encuentro que persigue distinguir el papel insustituible de nuestras mujeres que se agigantan como trabajadoras. Para la presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo de la Asamblea Nacional para Atender la Juventud, la Niñez y los Derechos de la Mujer es un evento que honra a Vilmes Pín. Surgió en el periodo especial y lo hemos traído hasta aquí, creo que es una magnífica idea de la NIR celebrar este evento que de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas materializa la exposición de resultados de investigación, empíricos unos, científicos otros, pero que al final son el trabajo de las mujeres creativamente poniendo ciencia e innovación desde el hogar, desde el trabajo. El sexto evento nacional de mujeres creadoras concluirá este viernes con la premiación a las mejores ponencias. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.